Por lo que significa el gol y lo que necesitaba la victoria Arsenal, me voy a quedar con Alexander Díaz. ¿Emi? Lo iba a elegir a Brochero, pero ustedes saben que a mí las luces del éxito me pierden, voy con Alexander Díaz. Arsenal, mira, pitón, ¿eh? Aquí Krupsky, Krupsky, Díaz! ¡Gol! Llegó aquella final del 68. Espérenme, va Menossi, Menossi, la descargó y está el tanque. ¡Gol! ¡Alexander! ¡Gol! 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 no podía Varela, a mitad de camino Marcos Rojo, señores se viene ahora con la pelota Díaz, ahí va Alexander Díaz se cruzaba Figal, hay tiro de esquina para Arsenal la pelota Antilef, a ver que puede hacer en la apertura, llega para Alexander Díaz le apunta, le da un saín abajo Conduce Juan Ramírez abierto Ángel, pasa por adentro para Alexander Díaz, pone el cuerpo y gana bien se viene Alexander Díaz, se viene Víaz se viene San Lorenzo, se le tiraría penal sí señores, clarito penal Perugini, cabecilla hacia atrás intenta Alexander Díaz aguanta, se quiere mistilario ahora sale Alexander, va a sacar el centro Díaz, saca el centro Alexander Díaz pegan disantos, van o parecía, ahí está qué desinteligencia en el fondo, ahora te cuento, dale viene Alexander Díaz, el centro al área Sánchez, qué buena Lomónaco, abriendo Lomónaco va al centro de Díaz con los puños Arachos queda el punto de penal Goñi atrás, Alexander Díaz, la tiene Díaz, Díaz jugando para Pico, a ver qué puede hacer Pico, contra la marca de Soto, Pico, atrás con Alexander Díaz, levanta el centro todo indicaría que sí, ahora lo vamos a confirmar Alexander Díaz aguanta contra Carrizo, le gusta el roce a Díaz, le gusta el choque, Díaz tira centro se viene, ahora Goñi Alexander Díaz va para Navas Alexander Díaz, y el desborde, vino el centro pegó un Soto entraba Díaz, no podía el loco y después Lomónaco, y ahora a correr con Alexander allá va Alexander Díaz se viene Arsenal, enganchó Pellegrini con infracción se viene otra vez al Lorenzo acompaña a Peralta Bauer, va para el tanque descarga Alexander para Peralta Bauer llega Ramírez, eh, y llega Peralta sale Pitón el tanque Alexander Díaz la cambia bien Díaz juega para Chimino nuevamente para Alexander Díaz muy bien Alexander Díaz enganchó y metió el centro por arriba la recuperación la recuperación de Ibañez quiere pasar Ibañez con el tanque Díaz se le tiraba de atrás bien por el tanque buen primer tiempo de Alexander Díaz saltó desde atrás de todos queriendo ganar ahora el tanque Alexander Díaz la frena viene Díaz la pisa allí toca Díaz la dejó para que venga el centro pelea Alexander Díaz va contra Ortega se queda con la pelota el tanque viene Alexander Díaz ¡epa! mira el lujito del tanque y arranca la contra de Nacho en el galope viene el tanque falta contra Alexander se tiene que ir se tiene que ir gana Arsenal 2 a 1 golazo Alexander Díaz que aquí deja la pierna para que sea falta de Cristaldo San Lorenzo arriba bien ganando Mario López el paraguayo la quiere Alexander Díaz miramos como pasó de largo su marcador y ahora comete falta aquí se viene Loaiza no puede Loaiza después la recupera finalmente para allí Díaz para si quiere Becker la suelta hacia atrás pero la pelea el tanque Alexander Díaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!